Muchas veces cuando os vais a comprar un coche de segunda mano me preguntáis Jesús, ¿qué puedo hacer para saber si el coche está en buenas o en malas condiciones antes de comprarlo? Bueno pues, hoy os voy a enseñar un truco muy sencillo incluso para aquellos que no tengáis ningún tipo de conocimiento de mecánica y saber si el coche está en buenas o en malas condiciones antes de comprarlo. Imaginaos que queremos comprar este BMW X1 en el mercado de segunda mano y queremos saber el estado general del coche pero no tenemos ningún tipo de conocimiento de mecánica. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues muy sencillo. Para ello vamos a utilizar este escáner OBD, un escáner que se conecta al puerto OBD del coche y con el cual vamos a poder leer todas las centralitas de este X1 para saber si tiene algún fallo o si le han borrado algún fallo que ha tenido con anterioridad. Quedáos a ver este vídeo porque va a ser muy interesante. ¡Comenzamos! Hasta ahora os había traído al canal muchas reviews de muchos escáner OBD pero eran OBDs muy básicos con el que poder hacer unas funciones muy limitadas en un coche. Ese escáner es mucho más avanzado y se acerca mucho más a lo que un mecánico podría hacer en un taller. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer una review de este escáner, ver cómo funciona y vamos a hacer también un diagnóstico completo de este coche para saber si tiene algún tipo de fallo o por el contrario es un coche que está en perfectas condiciones y sería una opción recomendable en caso de que lo quisiéramos comprar en el mercado de segunda mano. Aquí tenéis la caja en la que venía este escáner OBD y dentro de esta caja teníamos esta funda de tela. Vamos a abrir la funda de tela para que veáis que tenemos un manual de instrucciones. Tenemos aquí más instrucciones pero sobre todo y lo más interesante, fijaos que tenemos una tablet de 5 pulgadas. Ya os decía que esto es algo mucho más profesional de lo que os he estado trayendo hasta ahora en el canal. Esto es una tablet de 5 pulgadas que ahora vais a ver cómo funciona y que podemos conectar al coche para hacer un diagnóstico completo de todo lo que pasa en este X1. Este escáner es de la marca Lounge, ya lo estáis viendo aquí en la pantalla, también lo podéis ver aquí en la caja. La marca Lounge es una marca muy reputada entre los talleres porque no solo tiene escáneres de lectura para coches sino que tiene elevadoras, desmontadoras de neumáticos, es decir, todo lo necesario para equipar un taller mecánico de coches. El modelo concreto de este escáner es el CRP123E, la versión 2.0. Bueno, os tengo que decir que este escáner está a la venta en Amazon, cuesta unos 219 euros pero ahora en la descripción del vídeo os voy a dejar un cupón de descuento con el que se os va a quedar en unos 186 euros si no recuerdo mal, creo que es un 15% de descuento el que vais a poder tener en este escáner de lectura. Las características más interesantes de este escáner, bueno, la primera es que tiene Wi-Fi y esto ¿por qué es importante? Porque podemos conectarlo a cualquier red Wi-Fi que tengamos cerca o incluso podemos compartir el Wi-Fi de nuestro teléfono con el de este escáner y así cuando encuentra un código de error, por ejemplo, automáticamente se abre el buscador de Google lo buscamos en Google y sabemos automáticamente qué error tiene el coche en concreto que estemos escaneando. Tiene 6100 mAh de batería, esto también es importante porque no es necesario que este escáner esté conectado a un coche ni a ninguna fuente de energía para poder funcionar. Aún así, fijaos que tenemos este cable de alimentación, podemos cargar este escáner en nuestra casa antes de ir a escanear un coche y no necesitamos ningún cable de alimentación y el único otro cable que lleva este escáner es el del puerto OBD del coche. Y ahora mientras os enciendo este escáner, por cierto este es el único botón que tiene toda la pantalla, el resto es una pantalla táctil. Bueno, mientras se va encendiendo y se va cargando el sistema operativo, os comento que su sistema operativo está basado en Android 8.1 con lo cual os va a resultar muy sencillo de utilizar porque, como os digo, está basado en Android. Bueno, pues aquí lo tenéis, este es el menú principal del sistema operativo de este escáner. Quiero llamaros la atención sobre un par de aspectos. Fijaos que tenemos la batería cargada al 99%, lo que os decía, este escáner no está conectado a ninguna fuente de alimentación y funciona porque tiene una batería de 6100 mAh y si os fijáis también lo tenemos conectado ya a una red Wi-Fi. Y en este caso estoy compartiendo el Wi-Fi con mi teléfono. Y una vez que tenemos internet en este escáner, lo que nos dice aquí en el apartado de actualizar, nos dice que tenemos 9 notificaciones. Vamos a verlas. ¿Por qué tiene 9 notificaciones? Os explico. Y es que este escáner tiene actualizaciones de por vida tanto del sistema operativo como de todos los fabricantes del mundo porque prácticamente los tiene todos. Fijaos que tenemos una actualización de Fiat Brasil, de GM Brasil, de Honda Agura, de Mazda, de Seat y de Suzuki. Todas estas actualizaciones son recientes. Os tengo que decir que la primera vez que encendí este escáner tenía actualizaciones de todas, absolutamente todas las marcas y de su sistema operativo y en su día lo tuve que actualizar y ahora ya tenemos otras 6 actualizaciones más. Fijaos que se va actualizando y además constantemente todo el sistema operativo y todas las marcas del mercado. Fijaos que acabamos de conectar el puerto OBD al OBD del coche. Normalmente en BMW va en la parte izquierda abajo del volante. ¿Y qué es lo que está haciendo automáticamente? Escanear el código BIN del coche, es decir, el número de bastidor. Y así automáticamente va a saber qué marca, qué modelo, qué coche en concreto vamos a escanear. Fijaos que automáticamente cuando ha terminado la lectura ya reconoce que estamos conectados a un BMW y ahora dice que inicie la detección del sistema del vehículo. Ahora va a detectar en concreto qué modelo estamos conduciendo, de qué año, es decir, va a recopilar todos los datos de este coche. Bueno, fijaos, ya ha terminado el escáner de este coche, pero antes de que veáis todo lo que ha leído, un aspecto muy importante, tenéis que tener siempre puesto el contacto del coche para que este escáner pueda leer y escanear el coche. Si no, no va a funcionar. No hace falta que el coche esté arrancado, pero sí que tenéis que tener puesto el contacto. Bueno, leemos lo que ha puesto. Tenemos el código BIN, BMW X1 S-Drive 18D. Fijaos que nos ha leído en concreto el motor, también nos ha leído la fecha de matriculación, información del dispositivo, aquí lo que nos dice, bueno, es el número de serie de este escáner de la marca Lounge. Informe de inspección profesional, fijaos lo que nos pone. ¿Qué nos ha leído? FM, es decir, el módulo del motor. También nos ha leído el módulo de control de la transmisión, también nos ha leído el interruptor del selector de velocidades, es decir, la transmisión. También nos ha leído el ABS y también dirección de energía electrónica y el SRS, la sujeción de suplemento inflable, es decir, el airbag. Todo está normal, no hay ningún tipo de fallo en este coche. Por lo tanto, si quisiéramos comprarlo, fijaos que aquí podemos entrar incluso en más detalles. DTC cero fallos, el flujo de datos cero fallos. Vamos a entrar, por ejemplo, en el ABS, cero fallos. No tenemos ningún tipo de fallo en este coche. Por lo tanto, sería un coche que estaría en perfectas condiciones para comprarlo. Fijaos que nos ha hecho este escáner y ahora lo que podemos hacer es compartir. Si le damos aquí a compartir, lo que nos va a generar es un documento con toda esta información que podemos enviar por email a cualquier dirección que nosotros elijamos. Y así tenemos un informe de diagnóstico completo de este coche como si hubiéramos ido a un taller. Fijaos, lo que os había enseñado es el informe que realiza este escáner para que, como os decía, podamos enviarlo a cualquier sitio. Pero este es el menú específico en el que tenemos todos los módulos del coche que ha leído. Y es muy interesante porque, por ejemplo, fijaos, módulo de control de transmisión. Le damos a entrar y lo que nos va a decir, por ejemplo, fijaos que ha leído completamente la transmisión. Fijaos que el suministrador de la transmisión de este X1 es ISIN. Fijaos que tenemos la fecha de producción y la fecha de programación, que prácticamente, evidentemente, coinciden con la fecha de producción del coche. Vamos a ver qué más tenemos. El motor, tenemos también el selector de velocidades, el sistema antibloqueo, el ABS. Fijaos que, vamos a ver, por ejemplo, ¿quién es el suministrador de este ABS? Pues es Continental. Continental es el suministrador del ABS de BMW. También tenemos la fecha de producción y la fecha de programación. Si no coincidiera la fecha de producción o la fecha de programación, por ejemplo, sabríamos que alguna pieza ha sido sustituida. Vamos a ver, por ejemplo, fijaos, el ABS, el, perdón, el airbag. Fijaos, vamos a ver, ¿quién es el suministrador del airbag? El airbag, TRW, tenemos fecha de producción y fecha de programación. Si aquí, por ejemplo, la fecha de programación o la fecha de producción fuera muy posterior a 2019, vamos a ver qué me ha ido. Si fuera muy posterior a 2019, sabríamos, de esta forma tan sencilla, que han saltado los airbags y han tenido que ser sustituidos. Ya sabríamos que el coche ha tenido, por ejemplo, un accidente importante. Como no tenemos ningún fallo aquí en este menú, lo que no podemos hacer y no os puedo enseñar es que este escáner lo que también puede hacer es borrar los fallos posibles que tenga el coche. Pero ojo, porque si son fallos importantes, en cuanto el coche circule otros 50 o 100 kilómetros, incluso menos, va a volver a salir. Y si son fallos mecánicos que requieren de intervención mecánica para repararlos. Pero que sepáis que puede borrar los fallos este escáner, aunque como os digo, también lo que puede hacer es leer, en caso de que hayan borrado un fallo anteriormente, este escáner lo que también puede hacer es leer los fallos que han sido borrados previamente. Pero, como os digo, como este coche está completamente perfecto, esto no os lo puedo enseñar. No ha tenido ningún tipo de fallo y tampoco se ha borrado ningún fallo. Fijaos de qué forma tan sencilla y en apenas un minuto, tan solo conectando este escáner a este X1, sabíamos prácticamente toda la información del coche. Una vez que nos hemos salido del diagnosis, aquí podemos diagnosticar otra vez el coche si quisiéramos. Tenemos que buscar la marca o detección automática, en el cuyo caso detectaría otra vez automáticamente el BIM y nos volvería a producir ese informe. Pero bueno, tenemos más opciones para realizar en este escáner. Por ejemplo, podemos ver el voltaje de la batería. Ya la veis, 12 voltios. Se acaba de arrancar el coche porque ha dejado de funcionar el start-stop. Y fijaos que ha subido de 12 a 14 lineal. Una batería que está en perfectas condiciones. Por supuesto, como estáis viendo, este escáner tiene todos los idiomas. Lo tenemos puesto en español. Tan solo tenemos que irnos aquí a ajustes y buscar idioma y ponerlo en español. Tenemos también detección automática de la conexión con esta opción activada. Cada vez que conectemos este escáner a cualquier coche, automáticamente va a detectar, como hemos visto, va a detectar el código BIM y automáticamente va a realizar un escaneo del coche. Pero bueno, aquí en opciones, como podéis ver, también podemos conectarlo a la red Wi-Fi, como ya os he explicado antes. ¿Qué marca soporta este escáner? Bueno, pues si nos vamos aquí a diagnosticar, las vais a ver porque son prácticamente todas. Os las voy a ir pasando, no os las voy a decir todas. Pero bueno, aquí tenéis Alfa Romero, Audi, Bentley, Cadillac, Citroën, Honda, Dongfeng, Euroford, Genesis, GM, Honda, Guia, Lexus. Bueno, las tiene prácticamente todas. He estado haciendo yo antes un barrido y no me ha llamado la atención que falte ninguna de las marcas top actuales. Entonces, no tengo la sensación de que falte ninguna importante. Están prácticamente todas las marcas del mercado. No obstante, fijaos que tenemos aquí un apartado de compra. Si nos faltara algún tipo de software, algún tipo de marca, es cierto que se puede comprar cualquier cosa que nos falte. Aquí lo tenéis. Entonces, no todo es de serie y sí que hay algunas cosas que tenemos que comprar. Por ejemplo, Mercedes-Benz Maybach, para el que tenga un Maybach, que no es mi caso. Pero si tuvierais un Maybach, por ejemplo, sí que tenéis que comprarlo. Volvo, estoy viendo que hay que comprar algún tipo de software de Volvo, Mitsubishi. Bueno, hay ciertos parámetros en concreto de algunas marcas que tenemos que comprar. Pero bueno, Peugeot la tiene. Esto es algún software en concreto que no tenga de serie. Pero ya os digo que la inmensa mayoría de software viene de serie. Incluso aquí estoy viendo un apartado de motocicletas. Es decir, también podemos comprar y escanear motocicletas. Esto, fijaos, no lo sabía. Lo acabo de descubrir con vosotros, Ducati, Harley Davidson. Bueno, pues también podemos escanear motocicletas. Más opciones que podemos hacer con este escáner. Que no todo se queda en escanear un coche para saber qué tipo de fallo tiene. Bueno, pues aquí en restablecer. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros hiciéramos la revisión de nuestro coche, podríamos resetear el freno. Fijaos que podemos resetear los frenos. En caso de que, por ejemplo, hubiéramos cambiado el líquido de frenos, podemos resetear el aceite. En caso de que hagamos nosotros mismos el mantenimiento del aceite. Resetear la batería en caso de que la cambiemos. Purga del ABS. Reaprendizaje del acelerador electrónico. Bueno, en el caso de que quisiéramos que el coche volviera a aprender, entre comillas, cómo conducimos nosotros. Podemos darle aquí. Y lo que haría el coche sería aprender otra vez cómo conducimos nosotros. No cómo conducía el conductor anterior. Y, bueno, como os digo, adaptar un poco la electrónica a nuestros gustos y preferencias de conducción. En regeneración del DPF, aquí lo que podemos hacer es regenerar el filtro de partículas en un coche diésel. En caso de que esté obstruido o nos empiece a dar fallo de obstrucción del filtro de partículas, lo que podemos hacer es una regeneración para así evitar que se obstruya. Como sabéis, a día de hoy los coches tienen muchas centralitas, no solo una. En función de la marca y modelo del coche que vayáis a escanear, este escáner va a poder leer muchas más centralitas o menos centralitas. Como os digo, en función de la marca y modelo, en función de que sea o no compatible. Por ejemplo, con prácticamente todas las marcas europeas es muy compatible. Podemos leer prácticamente todas las centralitas. También lo he probado con un Lexus y con esa marca japonesa también es compatible. Lee muchas centralitas. Con las marcas chinas sí que a veces le cuesta, o mejor dicho, no es compatible con leer todas las centralitas. Pero lo mínimo que lee en cualquier coche son estas cinco que tenemos aquí. Son cinco centralitas que lee siempre. Es decir, el motor, la transmisión, los airbags, el ABS y el mantenimiento del coche. No obstante, antes de escanear un coche lo que podemos hacer es irnos a este apartado IM y lo que nos va a hacer el escáner es conectar con todas las centralitas posibles del coche y nos va a decir cuáles son compatibles y cuáles no. Ahora veréis que con este BMW prácticamente es compatible con todas las centralitas. ¿Veis? Ya las ha leído todas. Y fijaos que solo tenemos una no soportado, que es el catalizador. Pero, por ejemplo, monitor de fallo de encendido está leído. Sistema de combustible, componente general, monitor, sistema de presión del turbo, sensor de gases, filtro PM y recirculación de gases de escape. Es decir, la EGR. Todo esto lo ha leído sin ningún tipo de problema. Bueno amigos, pues eso es todo lo que os tenía que enseñar en este vídeo. ¿Qué os ha parecido este escáner OBD de la marca Lounge? A mí sinceramente me ha encantado porque, bueno, como os decía antes al principio del vídeo, es un paso más allá de todos los escáner OBD que hasta ahora habíamos revisado en el canal. Es mucho más utilizable, nos ofrece mucha más información del coche y además por un precio que no es desorbitado. Vais a poder saber antes de comprar un coche si tiene cualquier tipo o ha tenido cualquier tipo de fallos, si lo han borrado. Ya lo habéis visto, es impresionante cómo funciona este escáner. Y bueno, por este precio yo creo que os podéis quedar mucho más tranquilos antes de comprar un coche si lo escaneáis primero y, como os decía, sin tener ningún tipo de conocimiento de mecánica. Solo vosotros conectándolo al puerto OBD del coche. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este escáner OBD y os leo. Nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.